El Decreto Civil es un decreto que lo gobernó ya desde los años de Somoza y de hoy en los 80, en 1976. La DGC era una dependencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Su marco legal y regulatorio está contenido en el Código de la Dección Civil, era de 1956. Surge la necesidad de actualizar y modernizar el marco legal y regulatorio. Se crea la ley número 595, se pide con informe, ella también se crea el Instituto Nicaragüense de la Máquina Civil a partir de la vigencia de la nueva ley. Inicia el proceso de elaboración del marco regulatorio, allí estamos hablando de estas regulaciones técnicas, pero en la realidad ya estamos por la 33, y en la otra está en el proceso de su publicación. Y esa es la realidad que le está dando lectura totalmente, ¿verdad?, a toda la estructura de la institución del INAC. Nueva ley de la democracia civil, nuevo marco regulatorio, nueva estructura administrativa, nuevo instituto nicaragüense de la democracia civil. La visión, su patrizal, instalar la seguridad, orden, eficiencia y modernización de la decisión del INAC, construyendo el desarrollo integral de la Nación, de acuerdo a la ley general de la democracia civil, a través de las regulaciones, el control y la vigilancia de las operaciones aéreas. El INAC, la empresa, mi cabra de Aeropuerto Internacional, la Dirección General de Arraba, la Policía Nacional, las líneas aéreas del Correo, el Catering, la DSA, que es una organización del Ejército, es parte de la seguridad de todos los aeropuertos, de 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 la Dirección General de Migración y de la Catering, todo esto está comunicado y todo esto lo hace un solo sistema, sistema de seguridad de la aviación. El artículo 8 de la ley 525 expresa, la República de Incaragua adopta y hace propias, sin perjuicio de las reservas, en este caso, las normas internacionales de la organización de la Asociación Internacional Global, como las aplicables a las actividades estadísticas en la presente ley. A los aspectos de aplicación e interpretación de la presente ley, inspección de términos técnicos, empleados de materia aeronáutica, tendrán los indicados reconocidos por la base. El cumplimiento de las normas internacionales de la Asociación Internacional Global aplican las cámaras para la seguridad de la aviación. Ya tenemos un asco regulatorio, prácticamente aplicando las normativas de la base. El otro tipo, le explicaba ahora temprano, ¿verdad?, en el 2006 aprobaba la ley para el 5 de octubre, en el 2007, que comenzó prácticamente en vigencia de aplicación, y para el mayo o junio del 2007, ya se levantó en la fecha, en el año 2009. Esto es parte de nuestro personal, ya ahí, en frente de la institución del edificio, con una nueva visión de desarrollo integral, ya. Y también, se me está escapando en la parte de abajo, donde dice seguridad y facilidad. Nuestra responsabilidad en Caragüenza, porque sigue la parte del lema que nosotros utilizamos para esta auditoría. En la auditoría del año pasado también usamos otro. Este es el trabajo en conjunto, como un sistema, aquí tenemos personal de migración, en nuestro trabajo, que establece en comunicación objetiva entre las instituciones vinculadas al tema de la seguridad. En este caso de migración, se utiliza la comunicación de recursos humanos técnicos especializados. Aquí también es parte del funcionamiento de las autoridades del aeropuerto. El aeropuerto también tiene su órgano de seguridad, que implementa su control. Es parte de las actividades que hace también el aeropuerto. Aquí tenemos los señores de la DIP, que son parte de sus actividades también de control. Compañeros de la policía, las autoridades, las autoridades, las autoridades. Aquí es parte de la línea aérea, que cumplió una cultura y calidad para los usuarios de los servicios aeronáuticos. Este es un ejercicio, un ejercicio de mesa que hicimos nosotros para un acto de interferencia ilícita. Ya ahí, a la izquierda, como vean los compañeros del aeropuerto, compañeros de la aduana, el comisionado, el que está en frente, el comisario María. Después miramos a los funcionarios del personal, el compañero Aníbal, que es de migración. Después miramos al compañero del otro lío, que es compañero de la fuerza aérea. Y ahí prácticamente estamos representados a todas las autoridades y el ejercicio del mesa que hicimos, ya como un acto de interferencia el vícita. Este fue un trabajo que también es un ejercicio que se hizo en el aeropuerto. La autoridad del aeropuerto hicieron un ejercicio, nosotros lo evaluamos en una situación de terremoto, ya para ver el grado de... Aquí estamos pidiendo también parte de la otra contra parte, la otra en la parte del... Esto es en la parte del frente del aeropuerto, la salida. Esta es la parte interna, a la hora de una evacuación por terremoto. Y así fue el procedimiento que hicieron ellos para buscarlo al grupo. El pasajero, para otras personas, montarlas en sus lugares seguros. Va a tener suficientes de año. ¿Cómo nos hemos preparado para esta auditoría? Pues aquí miramos a otros compañeros de inmigración, compañeros que están con la Comisión Blanca, pantalonero de inmigración, grado de comandante. Y los dos compañeros que están al lado derecho son de caminar. Hacíamos reuniones, así nos íbamos preparando para la auditoría de comandante, haciendo un orden constante, explicándole las listas de chequeo. Y ahí fue un principio, un sentido de todo el proceso. Aquí nos tenemos con los señores de cátedra, que son del hotel, que son los gran servicios, abastecen a las líneas aéreas. Este es el compañero, que es el coronel, el señor de azul, compañero Rivera. El coronel, él es el jefe de la Fuerza Especial de aquí, de la DIC. Aquí conmigo se tuvieron varias sesiones de trabajo, ya preparándolo para la auditoría. Aquí estamos con los señores de las líneas aéreas. Este es el representante del COPA, aquí en el aeropuerto, ya explicándole todo el proceso y el trabajo como tienen que llevar a ellos. Aquí lo hacíamos con los compañeros del aeropuerto, ya preparándolos también para el proceso. Y esto también, es lo interesante que se hizo en los talleres, que se comenzaron a partir a todas las líneas aéreas, ya con autoridades de migración. Ahí están actualizándolos, ahí con el uso para detectar documentos fraudulentos. Los talleres que estamos impartiendo, aquí tenemos un personal, tanto lo hicimos en varios bloques, como el de aduana, conspiración, ya todos participaron en estos entrenamientos. Este es todo el personal que trabaja en la parte de catering, lleva que se nos va a hacer una aerolínea, y ahí también se le impartió a conductores, se le impartió a la personal de cocina, y también este entrenamiento que hacíamos con los compañeros de aduana, perdón, de ir a la terropera. Aquí teníamos, aquí en la otra autoridad del aeropuerto. Y aquí, nos vivimos parte de lo que hacíamos, hacíamos pre-auditoría, al interno, con un problema personal, compañeros que estuvieron en el pasado en la auditoría, y habían tenido la experiencia, vinieron breves y hacíamos a lo interno, nos estábamos revisando, autorevisando para ver algunas debilidades que pudiéramos superar. Y es un proceso que estábamos haciendo, revisando, y, bueno, todo el mismo antena, y confrontado en el separación y defensa de esta auditoría, el concurso humano, y la avanza. Eso trata también de las situaciones que le estaba comentando, en otros convenios con los compañeros cubanos y de Venezuela, sobre capacitación. Y ahí, ellos han sido claros, nosotros no vamos a hacer el trabajo de ustedes, ni vamos tampoco a ser auditados, son ustedes, pueden ser los auditados, y eso, obviamente, ha fortalecido los consumidores nicaragüenses, porque, como ha adquirido un nivel de conocimiento, en el tema y dominio, que es parte, pues, de la capacitación y defensa hospitalaria, entregar y evaluaciones previas, bueno, esto, esto fue, el Estado interafto del Estado, como ACI, en el tema de seguridad y atención, entre el año del 30 al 8 de agosto, de septiembre del 2004, por una de distinta y seis mil, por el sede del 25, en el 26 septiembre del 2006, por el tema de seguridad, también, Bien, ahora en nuestra organización, hemos tenido visita de la TSA y en lugar de haber sido que ha venido en dos ocasiones a hacernos una revisión, ya que si bien es cierto yo vine a ver las líneas de él que hubieran aceptado su vida, ya que lo sé a la vez, pues dejamos sus recomendaciones o sus resultados ahí. Hablando de las personas, los resultados de los factores van a llegar a un momento de confidencia.